...señores, señores, y ahora entonces la Fiscalía, por supuesto de la provincia de Duarte, lo cita, de manera formal, a D.G. Adoni, para el próximo lunes 18 en horas de la mañana tiene que estar ahí, tras encabezar esa multitudinaria caravana que recorrió las calles y continuó hacia la provincia de Hermanas Mirabal. La información fue dada a conocer por la Fiscal Esmaelín Rodríguez, quien afirmó que el artista fue notificado por esa entidad de manera formal. Ahí sigue, bueno, Rodríguez, pero busquen al otro, al que dio la autorización. ¿Por qué no lo citan también? Quiero saber quién fue. Explicó que en lo adelante ofrecerá detalles de forma preliminar sobre las posibles sanciones, también lo van a sancionar, que podría enfrentar el D.G. Dijo además que serán notificados, ah, bueno, ahora sí me gustan los organizadores de la actividad, ah, y el otro, ¿dónde está el otro? Que no lo veo. El que dio el permiso, por una parte, el Intran estaría realizando un levantamiento sobre los vehículos que participaron en la caravana, también, a los fines de identificar a los propietarios e imponer una sanción. Y el que dio el permiso, ¿dónde que está? ¿Eh? Padre eterno. De manera formal, ha citado a este joven para este próximo lunes, en razón de que hicimos inmediatamente contacto, percatándonos que él mismo se había retirado del país. Sin embargo, ya está formalmente citado a los fines de presentarse, y pues nosotros en ese transcurso presentar, de manera preliminar, todas las informaciones y posibles sanciones por la comisión de este. Con relación a el joven y personas correlacionadas, en su momento nosotros haremos la información del lugar, obviamente con los levantamientos que nos darán cada una de las especializadas. Estamos haciendo una investigación sobre todas las placas que aparezcan en las cámaras de vigilancia, las cámaras que dan acceso a las vías públicas, para entonces contactar a esos usuarios, a esos propietarios de esos vehículos de alto cilindraje que alborotaron el municipio de San Francisco de Macorís, haciendo un calentamiento sobre la actividad que hicieron anoche, y serán fiscalizados conforme lo que establece la ley 63-17.